Buenas tardes, cinco de la tarde con dos minutos, así que bienvenidos a nuestro programa Predica con Alabanza y en esta oportunidad me encuentro acompañada con Julia Ruiz. Julia, buenas tardes. Buenas tardes, Fanny, aquí pues con mucha alegría esperando este momento, con muchas ansias para poder compartir con nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a nivel nacional, Fanny. Claro que sí, estamos de convención nacional, ya estamos de fiesta en Chiclayo, así que enviamos un saludo para todos los hermanos del norte que en estos momentos están con Betel Radio, así que hoy tenemos un programa muy especial, Julia, y vamos a hablar sobre este tema. ¿Cuál es el propósito de dar a conocer a nuestra audiencia que la música cristiana tiene el poder de transmitir el mensaje de Dios y que penetra con mayor profundidad transformando corazones? ¿Qué importante? Así es, Fanny, y tenemos acá nuestro invitado especial el día de hoy y también el tema que vamos a tocar el día de hoy, Fanny, ¿cuál es? Es la influencia de la música cristiana dentro de la sociedad y para eso tenemos aquí en cabina al Pastor Milciades Narro. Pastor, buenas tardes y bienvenido en nuestro programa. Muy buenas tardes, hermana. Es un gozo saludarle en esta hora. Buenas tardes a todos nuestros oyentes también. Y es un privilegio participar de este programa aquí para el que ustedes tengan a bien. Así, Pastor, nos va a compartir todo sobre este tema de la música y su importancia y el valor. Y también con la sierva del señor Iris Delgado. Pastora, buenas tardes. Qué gozo tenerla al lado de su hija y se llama Iris, también me comentan. Iris Cielo, ¿verdad? Así que, Pastora, saludos para toda la audiencia de Betel Radio. Muchas gracias, hermana Fanny. Dios les bendiga a todos los radio oyentes. Muy contenta, feliz y saber que es una bendición poder estar aquí, juntamente con mi hija, en este programa. Muy bien, Pastor. Así que hoy también nos va a entonar unas lindas alabanzas. Ese talento que Dios le ha dado, Pastora, de cantar siempre le hemos visto en las pantallas de Betel Televisión, ¿no? Entonando, alabando a nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer en vivo y en directo para que toda la audiencia pueda disfrutar, Julia, de estas preciosas alabanzas que alaban, que exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Fanny. Pero antes de iniciar con las preguntas y con la entrevista, Fanny, nos vamos a ir a una breve pausa. Muy bien. Vamos a una pausa entonces y retornamos. Ya volvemos con... Predica con alabanzas. No te soporto. Ya estoy cansado de ti. Entonces, vete. Es imposible que seamos felices como antes. Sí, Dios le bendiga, señora. Le invitamos a nuestra convención familiar. Tome, le regalo un folleto. Recuerde, para Dios, nada es imposible. Predica con responsabilidad y unción. Septiembre, convención nacional en el Perú. Del once al trece en Chiclayo. Del catorce al dieciséis en Arequipa. Y del diecisiete al diecinueve en Lima. Ven y encuentra la felicidad para tu vida. No faltes. Te esperamos. Del catorce al dieciséis de septiembre. La ciudad blanca de Arequipa será sede de la convención nacional en el Perú. Escuchemos la invitación del reverendo Josué Azcarrús. Yo lo bendigo, hermanos y amigos. Les invitamos a nuestra convención nacional en la ciudad de Arequipa, Perú. Del catorce al dieciséis de septiembre en el Estadio de la Unza, en doble horario. A las nueve de la mañana y a las seis de la tarde. Con el lema, predica con unción y responsabilidad. ¡Todos son bienvenidos! ¡Todos son bienvenidos! Continuamos con... ¡Predica con alabanzas! Bien, continuamos aquí en nuestro programa Predica con alabanza en esta vigésima séptima convención nacional en el Perú dos mil diecisiete. Así es, Fanny. Ya, como lo hemos mencionado antes de ir a la pausa, nos encontramos con el Pastor Milciades, quien nos va a ayudar también a desarrollar el tema sobre la influencia de la música cristiana, su importancia y el valor que tiene la evangelización. Pastor Milciades, un saludo a toda nuestra audiencia a nivel nacional, a todos los que nos están escuchando en la costa, sierra y selva del Perú. Así es. Que Dios le bendiga a todos, hermanos Julio, le bendiga también a todos los que estamos aquí participando en este día. Es realmente un día muy importante porque al iniciar estos servicios, estos cultos especiales de convención nacional, lo primero que vemos es justamente eso, la alabanza. Mucha gente se pregunta, ¿no?, ¿por qué cantan mucho?, ¿por qué alaban mucho? Entonces, eso es importante resolverlo hoy, yo creo que debe quedar claro porque es fundamental. Nosotros que estamos embuidos de todo este elemento que es parte del culto a Dios, del servicio a Dios, de la dedicación a Dios, es fundamental para nuestra vida. Muy bien, Pastor. Y antes de iniciar, ya con las preguntas que queremos hacerle y también ha venido parte de la audiencia, queremos enviar un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de BT Radio a través de nuestro Facebook Live, que estamos en vivo y en directo. Así que ya todos los que están enlazados nos van a seguir en estos momentos. Y vamos a escuchar un informe, Pastor, nos acompaña para analizar sobre este tema de la influencia de la música desde el punto de vista antropológico y psicológico. A ver, vamos a escucharlo. La música desde la antigüedad hasta nuestros días no solo ha sido diferenciada por la cantidad, sino básicamente por haber planteado nuevos rumbos en las conductas humanas, ya que hace 2.500 años la música se ha considerado una fuerza tan potente e influyente en la sociedad. Hasta los principales filósofos y políticos han luchado por su control, incluso a través de la constitución de su nación. Este fue el caso en Esparta y Atenas. Otras culturas antiguas, como las de Egipto, India y China, manifestaron preocupaciones similares. Hoy, un control legislativo o gubernamental de este tipo sería casi inconcebible. Pero incluso en este siglo hay gobiernos que han implementado leyes para controlar la música. Uno de los argumentos que predominan a lo largo del siglo XX es el libre pensamiento, por lo cual ya no se toman en cuenta los estándares de ética. No quiere decir que se incumplan, sino que ahora ya no le tiene tanta importancia. Solo se da el tiempo necesario para digerirlas y discutirlas. Por lo cual, se hace necesaria la investigación sobre el porqué y el cómo la música se ha convertido en un fenómeno de cambio en las sociedades. No solo de cambio, sino también de empoderamiento social. Este programa propone analizar el impacto que desarrolla la música sobre la sociedad en general. Desde el punto de vista antropológico, el antropólogo John León Chinchilla nos comenta. La música no solamente surge en una sociedad de ética, sino que está presente en todas las sociedades y todas las culturas y tampoco tiene una situación de funcionalidad universal. Cada sociedad y cada cultura tiene su propia particular forma de buscar este espacio cultural que es la música. Y en el ámbito psicológico, escuchemos al psicólogo Jaime Valdivia Tuanama. Yo creo que la música fue un papel muy importante en el desarrollo, en el comportamiento del ser humano. Hay algunas investigaciones, por ejemplo, en un laboratorio se ponía una calidad de plantas. Estas se exponían a música instrumental, música clásica, música de grandes músicos. Y era interesante cómo favorablemente estas plantas se desarrollaban, cómo estas plantas eran vigorosas y su evolución era interesante. Desde el punto de vista de punto antropológico y psicológico, Pastor Miciades, y antes ya de entrar a las preguntas, queremos saludar a toda la audiencia que está a través de nuestro Facebook Live, Alita Regifo, dice Gloria a Dios por este programa. Jolsen Leyva, Dios le bendiga hermanos. Y también Alita Regifo nuevamente sigue escribiendo. Flor Jorge, Dios le bendiga a todos los hermanos de Radio Betel. Bien, como decía el informe, sabemos que la música, Pastor, es un idioma universal, un arte, con el que nos encontramos a diario, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Y la influencia de la música en el mundo es impresionante. A la pregunta que queremos decir, Pastor, para que nos vayamos al tema bíblico, ¿cuáles son los orígenes de la música en la Biblia, Pastor? Bueno, es indudable que la influencia que guarda la música tiene un origen fundamental. El origen de la música es realmente, desde el punto de vista de Dios, es en la alabanza, en el culto a Dios, en el servicio a Dios. Dios es el que dio origen a la música, Él es el que lo generó, Él lo creó, inclusive tanto que había un encargado especial de la música y cuyo nombre era justamente Lucifer. Y ese era el fundamental, el elemento fundamental que Él se encargó de hacer, de armar todo, pero debido a sus pecados, dicen, de orgullo, por la posición que tenía, entonces por eso fue echado. Echado y dice, inclusive, con todo instrumentos que tenía y no... Y bueno, el asunto es que de ahí empieza, pero eso no quiere decir que se terminó allí. La música continúa, la música ha avanzado, la música ha continuado allí. Indudablemente, inclusive, hablando así del punto de vista profesional, hay escalas en las que Dios nos permite tener una alabanza y hay escalas en las cuales no podemos pasarnos también, porque en realidad dentro de Dios hay una norma, hay siempre una ley, hay un principio dentro del cual el hombre está permitido y el cual no está permitido. Sin embargo, en el mundo, a través del tiempo, en los días, en las esferas de la sociedad, y las escalas no tienen que ver, simplemente se hacen, se ejecutan, y eso es lo que justamente, como decía, hay dos informes, lo que procura buscar un empoderamiento. Claro, y más en la juventud, ¿no, Pastor? En la juventud. Quienes son más llamados a estos estilos de música también. Y, Pastor, conversábamos por interno y hay una gran diferencia en lo que refiere a alabanza y adoración. ¿Cuál es esta diferencia? Indudablemente, la adoración implica, cuando uno se acerca a Dios, implica decirle a Dios uno lo que siente a Dios. Por ejemplo, decirle, Señor, yo te amo, yo te exalto, yo te adoro, Tú eres todo para mí, eres mi fortaleza, eres mi castillo, eres mi guardador, eres mi ayudador. Entonces, uno le está adorando, está diciéndole lo que uno siente, lo profundo de su corazón, por eso tiene que salir, por eso dice la palabra de Dios también, que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu, en vez de algo que nace del corazón del hombre. Entre tanto que la alabanza ya viene a ser la proclamación y la declaración de los atributos de Dios, que Dios es, claro. Por eso es que dice, y proclamad y alabad a Dios. Como decía aquí el Salmo 27, por ejemplo, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. O sea, ese es ya el gozo de la manifestación, después de haber sentido, ¿qué cosa? Satisfacción, alegría, gozo, de haber tenido una experiencia con Dios. También, Pastor. Así es, entonces podemos decir, Pastor, que la música tiene un propósito y Dios lo ha creado para poder alabarle a Él, ¿verdad? Definitivamente sí, o sea, ese es el propósito fundamental por el cual se creó. Si fijan ustedes, en Sofonías capítulo 3, verso 17, Él dice aquí, el Señor está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Habla de Él, es decir, Dios mismo haciendo música. ¿Ve? Si es que se adquiere decir que no lo hace, que por lo menos hace una alusión para hacerlo, que Él mismo se regocijará con cánticos, porque esa es la base de la vida con Dios. Y siempre que hay una alabanza, Pastor, a través de la historia en la Biblia y aún en temas sociales, cómo Dios ha dado victorias, ¿no? Conversábamos también, Pastor, durante la Segunda Guerra Mundial, en el Mar Atlántico, se reunía Winston Churchill con el presidente Rubio para ver sobre el tema de aliarse contra los alemanes, que eran los enemigos, ¿no? Sí. Y cómo ellos en ese momento vivían, Cristo en sus corazones, y sobre todo representaban en ese momento entonarlos con todos ellos, este himno firme hacia adelante, cantar y reconocer al final que es Dios quien va frente de todas las batallas, ¿no? Y en la Biblia, este muro, el Jericó, ¿no? Caer a través de una alabanza. ¿Cómo Dios siempre ha intervenido para ganar grandes batallas, Pastor? Es indudable, eso tiene desde la antigüedad, ¿no? No solamente en la época de estos grandes hombres, pero tenemos nosotros el caso de Josafat, por ejemplo. También, ¿no? Ese caso es muy tremendo porque solamente quiero permitirme leer algunos aspectos. Sí, por favor. Por ejemplo, cuando Josafat está en problemas, aquel mismo dice, entonces él tuvo temor cuando le atacaban tres ejércitos, a los Moab, de Amón y del monte de Seir. Son tres ejércitos, y eran pocos, eran súper numerosos. Y él tuvo miedo, y se tuvo temor. Él lo dice ahí en el verso 3, dice, y se humilló Josafat a su rostro. Observen ustedes la actitud del hombre. Se humilló y empezó a orar a Dios. Y le pidió a Dios, le dijo, Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Estaba de miedo. Entonces Dios le muestra, Dios le enseña, y le dice, Señor, tranquilo, no peleéis vosotros. A mí me toca pelear. Pero le dice, y del grupo de alabanza adelante. Y si usted se da cuenta, dice aquí, por ejemplo, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo, oídme, Judá, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas, y seréis prosperados. Y dice aquí, después de oír eso, dice, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y le dijesen, glorificada a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y el verso 22 determinante dice, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, le dio la victoria, la alabanza, dándole la victoria. ¿Y qué hicieron? Solamente hicieron esto, alabar a Dios. Entonces, vemos cómo es que Dios siempre ha generado esa forma de, por eso es que la alabanza es poderosa. La alabanza es un medio también que Dios nos ha dado para luchar y enfrentar el mal. Por eso cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros exaltamos a Dios al principio de un servicio, es para echar fuera al enemigo, al mal, la influencia que puede haber en la vida del hombre cuando quiere escuchar la palabra, la alabanza lo echa fuera. Entonces, muchos no entendemos eso, pero esa es la verdad, o sea, ese es el objetivo. Dios es el que echa fuera al enemigo. De diferente, la alabanza es un medio, es una influencia, ¿no? Fundamental y básica para nosotros. Amén. Pastor, sin duda, la alabanza es una herramienta poderosa para poder también, como dice, hacer huir al enemigo y también para poder, Dios, darnos la victoria, ¿verdad?, en medio de la guerra, de la batalla. Y Dios ha gustado tanto. Lo vemos en los salmos, también al salmista David componiendo tantas alabanzas para el Señor. Y ahora, entonces, quiere decir, Pastor, que la música, la alabanza, sí contribuye en la evangelización. No, definitivamente, la alabanza tiene varios efectos, así como la victoria, pero también contribuye a calmar, da quietud. la alabanza también nos conmueve y la alabanza también nos levanta de un momento, de una situación difícil, cuando a veces la baja estima llega a la vida del hombre, cuando hay alabanza nos levanta, o hay tristeza, o hay momentos de dificultad, la alabanza te levanta y te da ánimo, te da aliento, es decir, en diferentes maneras influye la alabanza en la vida del hombre, es fundamental. Qué lindo Pastor, de verdad, cómo la música puede ser de tanta bendición y sobre todo la alabanza a nuestro Dios. Muchos dicen, ¿por qué llamarlo música cristiana? Porque es enfocado a alabar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo y también, Pastor, reconocer que Dios ha dado talentos, pues todos no tenemos ese talento, ese don, que Dios les ha otorgado a hombres y mujeres para ese fin, ese propósito de alabarle y en esta oportunidad nos encontramos con la sierva del Señor Iris Delgado, ya la hemos presentado, está al lado de su hija y también cantan y alaban al Señor y en esta hora, Pastor, coméntenos qué nos ha traído para compartir con toda la audiencia de Betel de Radio, ya hemos conocido un poco más la importancia, el valor de la música cristiana, de la alabanza sobre todo a nuestro Dios. Amén. Escuchaba al Pastor Melciades dar toda esta introducción de lo que es referente a la música y sí, la verdad que la música tiene una influencia en la vida de un cristiano de una forma maravillosa y yo lo puedo decir por experiencia, ¿no? Y eso hoy en día como madre familia también eso trato de inculcar, instruir, ir formando también esas bases musicales. Así es, para que pueda haber una secuencia, ¿no? Y que ellos puedan entender la forma y la manera en la que se debe alabar a Dios. Hay un precioso himno que quisiera cantar con mi hija Iris Cielo, que ya por título por fe. Muy bien, así que... Bueno, voy a pararme para poder... Sí, claro, para poder a todo lo que usted desee para que nos acompañe. Estamos en Betel de Radio, lo que necesitas escuchar cinco de la tarde con veinte minutos. Nuestra amada pastora nos compartirá esta alabanza. Nos mencionan, queríamos que nos acompañe con el teclado del hermano Dani Aguirre, ¿verdad? Pero algunas... Esa canción, esa capela, muy bien, discúlpeme, esa capela, así que después nos va a acompañar con los instrumentos que también Dios ha puesto para que lo alabemos y lo adoremos. Así que ya saben el valor, la importancia de la alabanza. Así que pastora nos comparte esta preciosa alabanza a nuestro Dios. A ver, nos informa si están listas. Muy bien. Estamos de Convención Nacional en Chiclayo. En esta hora, su hija también, Iris Cielo, ¿verdad? Le viene a acompañar y qué lindo. Ya, pastor, Ella toca desde los ocho años. Desde los ocho años. El chelo. Y la pastora también. Alaban a Dios, nuestro pastor omnisciano. Ah, también. Qué lindo. Así que estamos con siervos del Señor con hijos que alaban y adoran al Señor. ¿Verdad? Qué lindo. Así es. Ahora sí, vamos a escucharles a todos nuestra audiencia que nos siguen a través de Betel de Radio, nuestro Facebook Live. También enviamos saludos. A ver, vamos. 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 Estamos cinco de la tarde con veintidós minutos y vamos a escuchar este precioso alabanza. Como soy el pecador sin más confianza que en tu amor a tu llamado acudir por fe Cordero de Dios con admirable su gracia es don celestial inefable y sin par quienes confiamos por gracia en Él en su presencia veremos su faz en su presencia veremos su faz por fe Alabado sea tu nombre Jesús Adoramos tu nombre Jesús Como soy tu paz busqué y en mi delirio tu sangre hallé ya pertenezco solo a ti por fe Cordero de Dios por fe por fe Cinco de la tarde con veinticuatro minutos de tele radio lo que necesitas escuchar Amén ¿Quién cubrirá nuestra desnudez? ¿Quién limpiará nuestro fiel senacal? Solo Jesús en su carne con su pobreza nos cubrirá tal como soy me acogerás perdón y alivio me darás pues tu promesa allá creí por fe por fe Cordero de Dios cuán admirable su gracia es Dios celestial inefable y sin par quienes confiamos por gracia en su presencia veremos su voz en su presencia veremos su voz por fe Bravo Palma por favor a toda la producción que está presente que lindo que Dios dé ese don pastor de que podamos alabarle adorarle con todo nuestro corazón y sobre todo marcando siempre esa diferencia de la música secular que a veces trae momentáneas emociones pero la música cristiana da paz como decía pastor hace un momento son dos diferencias importantes que consideramos fíjese por un lado la diferencia de la música que se dirige a Dios por eso les decía en la música hay dos escalas uno que se dedica a la vida del mundo y la otra la que se dedica realmente a la alabanza de Dios pero también hay dos diferencias dentro de lo que es la letra para alabar a Dios y la letra para alabar al mundo entonces la letra para alabar a Dios ya genera la alabanza la adoración a Dios y la letra del mundo que es lo que narra experiencias la mayor parte son de fracaso de tristeza en el mundo y el hombre le canta eso otros le cantan a la naturaleza y creyendo que eso es lo mejor pero en realidad eso no lleva más que a influenciar negativamente en la vida del corazón del hombre en la mente del hombre etcétera entre tanto que el aspecto que es la alabanza a Dios influencia en el corazón del hombre pero positivamente y trae paz como se ha traído paz en esos momentos que hemos escuchado esta hermosa alabanza pastora nos dicen que tiene una más una más a ver si nos comparte con hermano ahora sí con los instrumentos ya estamos listos muy bien cinco de la tarde con veintisiete minutos en breve ya viene también su programa a través de la prédica como a través de esos mensajes muchas vidas han sido impactadas transformadas por el poder de Dios así que pastora Iris por favor los micros son de ustedes van a dan y nos comparten los instrumentos van a usar también que es importante ¿no? pastor mientras se prepara nos comparte sobre este tema la importancia de los instrumentos para alabar a nuestro Dios no definitivamente por eso les decía en la antigüedad se prepara mire desde los de los cuatro mil músicos que se pararon en Israel son ochocientos que eran coreautas de los coros y el resto eran instrumentos diferenciada de instrumentos siempre han habido instrumentos hay mucha gente que a veces actúa mal frente a los instrumentos y dicen no con instrumentos porque fueron del diablo es cierto que lo utilizaron pero el que se dedica y se consagra a Dios no hay problema recuerden que Dios lo santifica todo lo que le ha creado y cuando se dedican a él se dedican a él y no hay problema yo en ese sentido yo tengo una experiencia también tremenda que de repente hoy no hay tiempo de contarlo pero si cuando se santifica Dios debe ser para Dios amén pastor que bonito así considera los instrumentos que también Dios ha dado su talento a los hermanos para poder entonar alabar a nuestro Dios y acompañar esas voces melodiosas que Dios pues como lo decía una vez más no a todos nos ha dado pero Dios usa hombres y mujeres para ese propósito así que pastor adelante no le quitamos más tiempo ya está brillando el lucero de la mañana en la oscuridad y está brillando el lucero despierta ya de ese sueño despierta ya de ese sueño despierta ya de ese sueño que vengo pronto y se quedarán despierta ya de ese sueño despierta ya de ese sueño despierta ya de ese sueño que vengo pronto y se quedarán a todos mis escogidos yo les suplico prediquen más a todos mis escogidos yo les suplico prediquen más las almas se están perdiendo las almas se están perdiendo las almas se están perdiendo y en mi iglesia aún hay lugar las almas se están perdiendo las almas se están perdiendo las almas se están perdiendo y en mi iglesia aún hay lugar Predica hermano, predica, predica ya en las calles Predica en la oficina, predica en el colegio Predica hermano, predica que vengo pronto y se quedará Predica ya en las calles, predica ya en la oficina Predica ya en el colegio, predica hermano, predica Que vengo pronto y se quedará A todos mis escogidos yo les suplico Predica en la oficina, predica en la oficina Amén, de esta manera hemos culminado Fanny El programa del día de hoy predica con alabanzos Estamos llamados a predicar el pueblo de Dios Así es, hasta aquí Muy bien, llegamos a la parte final Como dice Julia, agradecida a Pastor Mercedes por su presencia De verdad que la hora faltaría para hablar sobre el tema de la alabanza a nuestro Dios Falta mucho más, falta mucho más Y creo que esta semana lo vamos a compartir con nuestros diferentes invitados Pastor Aire, muchas gracias Bueno, amén Muchas gracias por la invitación Bueno, el tiempo ha quedado corto Trajimos el chelo y yo sé que para una próxima oportunidad Bueno, también vamos a poder estar aquí De todas maneras, Pastor Aire Para seguir alabando a Dios Porque ese es el propósito nuestro, alabar al Señor Muchas gracias, sierva del Señor De verdad, fuertes palmas, por favor, para nuestros invitados Que hemos tenido los siervos del Señor aquí en cabina Y sobre todo ese don Así que, como decía la alabanza Predica, hermano, predica Estamos de convención nacional E invitamos a toda nuestra audiencia que siga en sintonía Gracias al Pastor Nils Soplin también Que está acompañando, esposo de la amada Nuestra amada sierva del Señor Vienen trabajando en la obra de nuestro Dios Predicando también en la iglesia Oasis, zona de Pachacute, Ventanilla, verdad, siervos del Señor Así que sigan adelante Dios les bendiga Y así llegamos a la parte final de este programa Ya viene a través de la predica No te muevas Dios les bendiga Un saludo para toda la audiencia A través de nuestro Facebook Live También que nos sigue Gracias, Pastor Gracias, Pastor La palabra de Dios Es la semilla implantada en el corazón del hombre Que produce grandes cambios Esto fue A Través de la Predica